Hola y bienvenidos a un nuevo video de YOLDEFUS Hoy estamos en el video de YouTube Y vamos a continuar donde lo dejamos En el video de YouTube En el video de YouTube Y en el video de YouTube Así que sin nada más que decir Y espero que esto ya les vaya a gustar, comencemos No se van a decir mi señor que si de casualidad no les gusta a vos Pero hay muchos más riemplices en internet y YouTube que pueden ver Así que comencemos con Respeto Parte 2 Estopista, ¿Por qué tiene que ser un modica tan desagradable? Debería darme las gracias por donarme a su estupido club De que hubiera da fila para apuntarse No es que suele ser muy buena gente De que te ocupo muchísimo la felicidad de todas las del club Sí, claro Bueno, normalmente sí A lo mejor cuando no está ocupada siendo tan soberbia ¿Qué problema tiene con que me gusta el manga? ¿Por qué no se puede aceptar y ya en vez de tratarme de forma condescendiente? Yo lo acepto Porque es una cualidad muy linda Vamos, esa también es ser condescendiente Lo siento, no es lo que quería decir Solo quería apoyarte Ya lo sé, gracias Es que de verdad que es un asco ¿Quieres que darle con monica? No sé Tampoco vas a lograr que cambie de opinión sobre mí Aunque logres convencerles de que les deposite No voy a sentirme aceptada en el que de repente Debería buscar motivos Espera, no tienes que hacer eso Podemos encontrar la solución Por favor O sea, soy la vicepresidenta ¡Animados! Eso creo Y no quiero que te vayas Todos merecemos ser felices Y que nos acepten Así que... Quiero lograr que te sientas así Quiero hacer eso por ti Ejem Y me estaba preguntando una cosa ¿Por qué decidiste unirte al que una literatura en primer lugar? Pues... Natsuki no Es una idiotez Ay, no digas eso Cuando... En un sitio que tiene y te aceptan Eso de las idiotas es ahora No me sentí aceptado Ya sí te acepto Pues... Pero no se lo lo digas a nadie, ¿ok? Y menos a Monica Te lo prometo Yatsuki suspirte Es que estoy cansada de que todo el mundo me juzgue constantemente No puedo disfrutar de las cosas que me gustan Sin que la gente haga cometidos repelentes Tampoco es que me importe la opinión de los demás Pero en los carteles de la literatura Deseé que podrías ser lo mismo o lo que sea Así que decidí que al menos valiera la pena importarlo Pero puede ser que la mentira Yatsuki partía de la pared por descargarse de su estudio Ah, y también me gusta escribir ¿En serio? ¿Y por qué no se lo hiciste a Monica? ¿Por qué no? Se puso tan soberbia que no quería decirle nada que quise escuchar No se me decía esa clase de satisfacción Y... Si sentía de que me gusta escribir Ha dado lo mismo que todo el mundo Intentar que volví al manga y me vuelva a una de mis oficios más madurantes Estos se quedan cansados un rato Seiyun no entiende que está totalmente descartado Que Natsuki vuelva a escribir Por lo menos un Pero Natsuki tiene un motivo para verse Igual que todas las demás Parte del espíritu del club Es lo mejor que se siente aceptado Tien meses a expresarte de pronto como cualquiera Para eso se supone que es el fin Pues... Haz de todo lo que pueda por arreglar esto Te lo prometo Contenido delicado Mónica por fin la ve A pesar de lo bajita que es El pelo brillante de Natsuki la hace destacar dentro de la multitud De repente Mónica se siente incómoda y le da miedo acercarse Natsuki está con unas amigas que no conoce Y todos charlan animadamente Se ve un poco que no se interrumpir las asesinadas ¿Ah sí? ¿Al final te inscribiste al club de leteo todo a ese o qué? Y por supuesto que me inscribí ¿Por qué no iba a hacerlo? ¡Ja! Te dije que se inscribiría ¡Ja! ¡Basta! Sabes que solo lo hizo porque no dejabas de molestarte con el club de anime Ya te dije que nunca quise un hermano a ese estúpido del club Sí, claro Bueno Tienes que reconocerla Al menos el mérito de intentar madurar y olvidarte de esa basura ¡Ja! Cierto Bueno, pues felicidades por pasar por fin a la secundaria de Natsuki Estamos orgullosos de ti Cállense Y déjenme pases con más cosas Era una mamá ¿Sabes que te quería decir? Sí, cuando el club de literatura te convierte en una escritura famosa Seguimos las primeras de comprar tu libro ¿Qué? ¿Vas a comprar tus fanpics calientes? ¡Ja! ¡Por supuesto! Quiero una copia autografiada ¡Eso fue hace años! ¿No crees que ya me ha dudado? Ya te dije que estaba volviendo Además Es tan bien recordar lo lejos que has llegado desde entonces No hubieras podido hacerlo sin nosotros Así que tenemos derecho a volviendo ¡Sí! ¡Claro! Fíjense tan rápido Se me salió hasta una lágrima De repente Natsuki mirá en el éxito Que se ha vuelto rápidamente y se dejó ¿Pero qué demonios? ¡Eso fue horrible! Debe haber dicho algo para defenderla ¿Por qué tengo que evitar siempre los conflictos? Aunque tampoco soy nadie para hablar No le he tratado mucho mejor que ellas ¡Soy horrible! ¡Nunca hago nada bien! Cuando acaban las clases Mónica va caminando destribuidamente hacia el club Yudi ya está dentro Con la medalla pija en un libro como siempre Mónica se arca a Pupitri y se deja caer en él Algo que parece hacer mucho últimamente Yudi Creo que no puedo ser la presidenta del club No sé lidiar bien con nada Que no salga exactamente como yo quiero Yudi levanta la vista de él El club de literatura es un sitio donde puedas expresarte libremente A menos que sea de una forma que no me gusta Estoy furioso conmigo mismo por eso Sobre todo por no darme cuenta de lo que estaba haciendo Y luego me quedé madura Perdón, no debería quedarme en voz alta Es que tengo muchas cosas en la cabeza ¿No? ¿Mmm? Me gusta escuchar ¿En serio? Ajá ¿Por qué? Yudi 5 años ¿Me hace sentir bien? Ah Está bien Pues entonces seguí de eso ¿Yudi así? Si Es que Bueno No estoy quitando actitud muy directa ¿Sabes? Me pareció que no estaba tomando el club en serio Desde que entendía por qué querían irse La vi hablando con sus amigas en el pasillo durante el almuerzo Y ella no me quitó de la escopilla Le decían que tenía que madurar y cosas así Con el club de literatura es madurarío Y se olvidaría del manga Me enfadé muchísimo Le dije que disfruté de lo que le gusta Leer manga la hace feliz ¿Por qué querían quitárselo? Y al pensarlo Me di cuenta de que yo Hice lo mismo Solo que de una forma más rebuscada Apasionarse por algo es bueno Y yo no debí de haberle ayudado Y yo debí de haberle ayudado a sentirse mejor Y me enfadé a valor de sus gustos como de nada No La verdad es que intenté ignorarlos por completo Hice lo mismo contigo, Yudi Cuando tú no estés aquí ¿Lo hiciste? ¿Conmigo? Sí De acuerdo La fantasía no me gusta Así que intenté pasar el tema Pero hasta Yudi se metió en la conversación Y llevó la iniciativa Debí haber reflexionado sobre aquello Pero no lo hice porque Dejé que se ayude y se ocupara Ahora estoy repitiendo el video rock Lo que esta vez le hice daño a alguien Mónica llega con la cabeza Estoy cansada de tener miedo en las cosas que me incomodan Eso no estupides Es que... Me imagino lo mucho que disfrutarían a Atsuki Si la dejara de compartir sopa Hacer un pop Me pone curiosa que sus amigas la tratan así Pienso hacerlas pagar ¿Hacerlas pagar? Sí Me voy a vengar Asegurándome de que esto sea el cruce de la duda Que quiere Atsuki No el que quiere a Atsuki Se ayude a interrumpir Sobre saltando a Mónica Con una cara bastante siente Mucho elegido Se acerca el problema de que Se siente a su lado Esto es una intervención Tengo derecho a invocarla Porque soy la vicepresidenta Es importante o que Sí Sí Ya lo sé Lo arruiné todo Lo siento muchísimo Justo se lo estaba diciendo a Yudi ¿En serio? Desestimé tanto a sus aficiones Que se sintió amenazada Y seguramente nada aceptada Justo lo contrario De lo que se supone Que es el club del interior Tengo que compensárselo De alguna manera Ah Sí Lo logré Jaja Eso es por la intervención de Yudi Alegre que estemos de acuerdo La amistad vuelve a triunfar Bueno ¿Y cómo quieres compensárselo? Tengo un plan Si a Yudi ¿Sabes si Atsuki va a vender hoy a la ronda del club? Creo Que no Ya veo Digo que sí No por su plan Sigue porque está afrontando la consecuencia del daño Que provocaron ser la zona Pero la única manera de hacerlo correcto Es enfrentarse a los problemas del club No es muy fácil evitar los conflictos Y esperar a que durmas Lo cual es un punto suficiente Si quieres respetar los sentimientos de alguien A quien hiciste la ronda Tienes que hablar con esa persona Y pedir respeto por tu ronda No por gestionar barra del club Sino por menospreciar los sentimientos de Atsuki Está bien ¿Crees que podías convencerla Para que venga a la reunión de mañana? Creo que sí Genial Yudi No tienes que preocuparte por nada Pero gracias por ser mi amigo Tú sí sabes escuchar El que juega con su pelillo y se voltea para apuntar una sonrisa Bueno Creo que hoy será una reunión del club bastante tranquila Voy a salir un rato ¿Está bien? Sí Ya me quedé en la llena con Yoya Oye Este es uno de los homos de Atsuki ¿Por qué está aquí afuera? Se lleva de tu mamá Que está ahí Ah ¿Eso? Mmm Seguramente Atsuki se lo dejó afuera sin darse cuenta ¿Pero no se supone que no venía el club? La verdad es que Mónica Está bien Yudi Entonces seguro que fue alguien que usó el aula, ¿ok? Mónica le sonríe a las dos Luego con un gesto de despedida sale de su No debí haberla dejado afuera del armario Si se ayude se da cuenta Se lo diría a Atsuki y se era muy incómodo Bueno Me pregunto si podría llevarme un teclado del aula de música Es la hora de la siguiente ronda Mónica y Yudi son las primeras en llegar Estoy muy preocupado ¿Crees que Sayuri logrará atrever a Atsuki? Si ¿Cómo lo sabes? Bueno Porque es Sayuri Sabes, tienes razón El tiempo se les hace interno Mónica se sienta Se levanta Dos dos vueltas Y vuelve a sentarse Repitiendo ese ciclo Yudi no aparta la medida de su lugar Entonces La puerta se abre por fin Sayuri entre el aula con paso fero Desde que Atsuki entra rastreando los pies y mirando nerviosamente hacia todos los rincones ¡Ya estamos aquí! ¡Bienvenidas! Mónica, la presidenta del club Se pone de pie y la recibe con una sonrisa Se llega cerca a un pulpit que se sienta Natsuki se sienta cerca de ella Adiós remediando a sus compañeros del club A Mónica le envió una sensación de nostalgia Recuerdo cuando estaba sola en el aula O justo en el mismo sitio que ahora Esforzándose por imaginar quién se apuntó en el club Pero su imaginación jamás había llegado a anticipar Los únicas y diferentes que podían llegar a ser sus compañeros Cada una con sus propios problemas y sus propios motivos para buscar ese espíritu del club Porque Mónica había esposado de forma tan vaga Estaba allí en busca de confianza Convención Respeto Mónica le llegó con la cabeza Natsuki Esta es la parte más difícil A estas alturas Sería muy fácil sonrollar y seguir como si nada Pero con eso no es suficiente Esta vez no Lo siento Estuvo mal de mi parte no tomarte en serio Después de haber tenido la lista de entrenarte por mi club Lo he estado pensando Y tenía prejuicios injustificados contra mi panga Por eso te falté al respeto y lo siento Pero creo que te mereces la oportunidad de compartir tu palión con nosotros ¿Vienes que intenté reparar mi error? Bueno, gracias pero Sé que solo lo haces esto porque te lo digo a Yodi Espera, eso no es verdad Mónica lo planeé sola Necesito que me dio tiempo de hablar con ella Es verdad Yo lo vi Esto es el club de literatura El club de literatura La del club de debate Es un sitio donde todo el mundo puede mostrarse como es Todas tenemos nuestros intereses y nuestras diferencias Mi idea es que podamos expresarnos nuevamente Y mi objetivo es respetar a todo el mundo por igual Así que quiero descubrir las cosas que te hacen feliz Creo que me haces compartir tu felicidad tanto como cualquiera ¿Tiene sentido? Natsuki aparta la vista su Pero... Sato una idiotez Las cosas que me gustan Mónica es ok Si he ponido las rodillas del literatura y de Natsuki Le voy directamente a las cosas Si algo te gusta, no hay ningún idiotez Ah, menos en mi caso Sayori, tú tampoco eres idiota Ja, pero que demonios Son muy raros Muy bien, les enseñaré algunos de mis manos Pero solo porque finalmente reconocen que también son literatura El Tuki se levanta Ah, si No había dicho esto antes Pero... También me gusta escribir Soy profesional Pero no quería caerles bien solo por eso Wow, en serio Estaba totalmente equivocada contigo Entonces Natsuki... Si, como sea Pero hoy no hablaremos de eso, ok? El tema de hoy es el manga Así que espero que estén listos No fue de unas semanas de que Natsuki volvió al club de literatura Desde entonces han estado haciendo un montón de actividades Cada una de las compañías del club ha tenido un diario de protagonismo Para compartir sus tipos de literatura y juguetes con los demás La reunión no está a punto de acabar Y Mónica se acerca a Natsuki cuando venga a salir Natsuki, ¿tienes feces por llegar a casa o algo? No A mí, no especialmente ¿Por qué? Ah, es que hay algo que quería enseñarte Si tienes un momento Claro, ¿qué es? Aquí no ¿Me acompañas al aula de música? ¿El aula de música? ¿Por qué? Bueno, ya lo verás Sabes, es que estaba recordando Cuando solo estábamos yo y yo, hablábamos de cómo llegaría a ser el club Nos importaba mucho que hubiera un sitio donde la gente pueda expresarse Y me dijo una cosa muy extraña Dijo que lo que estaba haciendo era crear un club que yo misma necesitaba más que nadie Pero no lo entendí, de verdad, hasta que tú llegaste Porque me enseñaste muchas cosas sobre mí misma Cosas que probablemente siempre te sigues demasiado en ese poder reconocer Vamos, lo dices en serio, yo no hice nada Solo tiré un montón de mangas y luego enfadarme por no salirme con la mía No es tú puedes armar tanto problema por nada No, de verdad es que me hacía falta Si no me habías expresado como que te sentiste mal No me habría dado cuenta de mi equivocación Además, tus sentimientos también no importan Me haces expresarte así que te respete Es que a veces es difícil sentirse así ¿Sabes? Sé que no tendría que importarme lo que piensan los demás Pero, cuando tú eres la gente que tienes a tu alrededor tecnológica por ser de cierta manera Es bastante difícil ignorarlos así nada más Así que empiezas a pensar que tú eres el problema Que no te estás esforzando lo suficiente por complacerlo a los demás ¿Es demasiado egoísta poder que la gente me quiera sin tener que ocultar cosas sobre mí misma? Yo creo que no Solo quiero que, a veces, la gente intenta apreciarme por lo que realmente soy Mientras escucha, Mónica recuerda claramente como trataban a Natsuki y sus amigas de lo que eres la zona ¿Cuánto tiempo lleva luchando contra eso y negándose a cambiar por los demás? Ojalá fuera tan fuerte como tú, Natsuki Es tan tendencia contigo misma Yo... Siempre intento hacerme la perfecta con los demás Cuando hay el mínimo conflicto me derrumbo sin más Pero gracias a ti empecé a reflexionar sobre todo esto Me inspiraste para intentar mejorar Pero... Es lo que dije antes No hice nada Solo ser tú misma es lo único que tenías que hacer Y... hay otra cosa que tengo que contarte Ah... Mónica respiradora El caso es que... Tal vez leí un poco de tus mangas ¿Que tú qué? ¿Pero qué demonios? ¿Por qué no me lo habías dicho? Lo siento, es que me da un poco de orgullo a reconocerlo Después de haberte molestado tanto con eso Ja No puedo creer que precisamente tú estuvieras leyendo el manga a mis espaldas Tiene toda la gracia Bueno, empecé a ojear una por conocida Pero al final la acababa leyendo un montón Una de las personas está en el club de ley 31 Qué casualidad, ¿no? ¿Estás leyendo Perfect Girls? Vaya, qué buen gusto tienes Solo un tomo Y la verdad es que lo elegí al azar Pues qué buena intuición Tienes que contarme las partes que más te gustaron, por favor Ja Bueno, creo que me da casualidad muy extraña Porque la protagonista no solo está en el club de ley 32 de altura Sino que también toca el piano Es muy raro Porque siempre te quiere obtener a tocarlo Es como la persona perfecta que siempre te ha querido ser Alguien que hace lo que quiere y me hace dudar siempre de sí mismo Y que se acerca el piano y se sienta Ya que está Ya está Ya está Ya está, ya está Especialmente porque es como el carro Siempre te dije que solo debería compartir lo mejor de mí Cosas para impresionar O gustar a la gente Pero cuando te uniste al club Me di cuenta de lo destructiva que es esa mentalidad Compartimos cosas porque queremos expresarnos Compartir experiencias nos permite compartir emociones Oye, creo que el medito de eso es de Perfect Girls No mío No Bueno, quizás sea cierto que Perfect Girls me metió la idea en la cabeza Pero eres tú quien me pidió para practicar todos los días ¿Todos los días? ¿Por qué tú me haces sentir que cuando quieres hacer algo tienes que hacerlo sin poder ensar dos veces? A ver, no he llevado mucho tiempo practicando Y la verdad es que aún no lo hago nada bien Pero, compuse una canción para el club Y me he esforzado muchísimo No tenía letra ni nada Pero en fin No tiene solo No tenía la canción para que no no lo haga Gracias por ver el video 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 ¿Qué clase de tallito? Ya lo verás Pues creo que no estoy decepcionada ¿Qué clase de tallito? 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 ¿Qué clase de tallito?